Con nuestro segundo enfoque de nuestro tema del día, que es sobre la polémica desatada tras las declaraciones en el Senado estadounidense de la exempiada de Facebook, France Haugues, quien aseguró que la compañía presionaba por mayores ganancias sin importar los usuarios, con énfasis en especial en atraer a los niños. Ante esto, Mark Zuckerberg negó que las cosas en la empresa ocurran de esa forma, como ella lo describió, y que solo trabajó con ellos durante dos años. Haugues previamente filtró documentos internos de la compañía, el diario Wall Street Journal, donde asegura que la gigante de las redes sociales antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios. También oculta que sus plataformas son nocivas para los menores y fomentan la división social y debilitan la democracia. Eso dice ella y también los documentos que filtró. Para ello, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Luis Noguerol, experto en ciberseguridad y también telecomunicaciones. Trabaja para el Departamento del Comercio de Estados Unidos y manejó la operación de toda la costa este del país. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Luis, por estar aquí en Directo América. ¿Cuál es la ética de estas compañías? ¿Cuál debe ser lo que deberían hacer para cuidarnos a nosotros como usuarios? Claro que sí. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en términos de ética, desafortunadamente yo creo que estamos ante una crisis en términos quizás mundiales. Específicamente en el caso de Facebook, definitivamente no está siguiendo las reglas. Para eso no necesitamos, digamos, analizar muchas cosas. Desde el año 98, en Estados Unidos se creó una ley federal para la protección de la seguridad de los menores, online específicamente. La ley se conoce como COPA, C-O-P-P-A. Y la ley dice, es una ley federal que se firmó bajo la administración del expresidente Clinton y se puso en práctica en el año 2020, en abril de 2020. La ley claramente regula las precauciones que empresas como Facebook necesitan tener en cuenta para la protección de los menores. Eso definitivamente no está ocurriendo. Basta con ver puntos más significativos de la ley para darse cuenta que Facebook, en este caso, y muchas otras compañías, pues no están observando el contenido de la ley. Es, por supuesto, de esperar la reacción de Mark Zuckerberg, que es el presidente de Facebook, después de la presentación de Frances en el Congreso, en la audiencia del día de ayer. Pues, por supuesto, es lo que ella dijo, ¿no? Es incluso doloroso pensar que empresas de este calibre, que, por supuesto, manejan una cantidad de dinero sustancial, pues acaben haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué estas empresas no respetan la ley, Luis? Bueno, imagínense, yo diría que es un problema de ambición, ¿no? Bueno, personal. Yo, cuando estaba la seguridad de los niños y de las personas mayores, que son los sectores más vulnerables de cualquier sociedad, están en riesgo, yo dejo de entender. La empresa es, por supuesto, la empresa número uno de marketing del planeta Tierra, maneja más de 3.500 millones de conexiones al día. Estamos hablando de una empresa que, por supuesto, no tiene nada que ver con una empresa común o típica. Esto es definitivamente una empresa atípica en el sentido de la operación que maneja. La pregunta a hacerse acá es si alguien nos puede detener, si la ley nos puede detener. Ya Mark Zuckerberg, en el año 2011, había estado claramente en contra de la ley en otra audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Así que esta no es la primera vez. Hace 10 años, él estuvo totalmente en desacuerdo con la ley como se propone, como se aprobó. Ahora, si el problema, digamos, en este caso está más que todo enfocado en los menores de edad que entran a estas redes sociales propiedad de Facebook, ¿por qué no se hace una ley o por qué no se regula que las personas que puedan usar estas redes sociales, pues tengan que ser mayores de edad para poder disfrutar de la red como tal? Bueno, es que precisamente eso es parte de la ley. La ley dice que los menores de 13 años no pueden crear una cuenta en una red social a no ser que tengan el consentimiento de los padres. E incluso se maneja en algún momento por parte de Facebook la colección de datos biométricos para poder verificar la edad. Hoy no existe el tema de verificación de edad en ninguna red social, especialmente en Facebook. O sea, lo que ella, lo que Frances explicó ayer en el Congreso, que Facebook, y es obvio, ¿no?, tiene el músculo tecnológico necesario para verificar la edad, que es donde comienza el problema, pues no lo hace. Así que eso es parte justamente de la ley. La ley desde el año, o sea, se creó en el año 98 y es una ley federal, repito, se puso en práctica en el año 2000 y luego se verificó, se revisó la ley en el año 2011 y informa a compañías como Facebook a verificar la edad de los menores. No ocurre, no lo hace. ¿Qué tiene que ser, a su parecer, mañana, digamos, Facebook, para poder frenar esto? Además, con esta acusación de que la red social aumenta el odio, la división. ¿Realmente la empresa puede controlar su contenido en la red social? A ver, controlar el contenido en la red social es difícil, ¿ok? No importa cuántos algoritmos se pongan en uso, no importa la forma en la que se diseña el algoritmo. Necesitamos entender como usuarios que primero hay un concepto que es el concepto de libertad de expresión. Así que limitar la libertad de expresión en Facebook o en cualquier otro lugar es un poco que deja de sonar apropiado, ¿no? Porque, imagínense, entonces ya nos están cuestionando lo que podemos decir y que no. Pero la respuesta a su pregunta es, ¿se puede Facebook verificar todo el contenido? Teóricamente, sí. En la práctica no ocurre. Ahora, ¿qué puede hacer Facebook? Definitivamente, enforzar algoritmos, desarrollar. Incluso, Facebook usa una combinación entre herramientas tradicionales y herramientas de inteligencia artificial y también de inteligencia de negocio, que son los VIs, que definitivamente les pone en una posición única en términos de verificación de la edad de las personas que crean una cuenta. Eso puede hacer que lo que hay en el Congreso es 100% así desde el punto de vista tecnológico. Se metió en un tema espinoso que, pues, ya que lo tocó también, se lo quería preguntar. ¿Dónde queda entonces la libertad? Ese es el gran problema, ¿no? Acá necesitamos entender las dos partes. No se trata de ir de un lado totalmente al otro. Necesitamos encontrar, o la empresa o empresas como Facebook necesitan encontrar un punto de balance, ¿no? A mí no me parece apropiado que nos limiten y que podemos decir y que no. Entonces nos estamos convirtiendo, digamos, en... Somos parte, ¿no? De una acción que tiene mucho que ver con dictadores y este tipo de cosas. Limitarnos, ¿qué podemos decir? Y que a mí no me parece que es la manera de seguir adelante. Pero sí hay cosas que se deben verificar. La protección de los menores debe ser prioridad número uno. Y debería serlo. No solo para Facebook, sino para todo el mundo, para todas las empresas de nuevo. Los menores y las personas de la tercera edad son los sectores más vulnerables de la sociedad. Si los que pueden hacer algo, como Facebook, no lo hacen, entonces es extremadamente doloroso porque estamos más que expuestos. Es muy difícil. Pues Luis, gracias por su tiempo, por conversar con nosotros este tema tan polémico y tan difícil, como ya también lo dijo, sobre las libertades, sobre Facebook y sobre las redes sociales. Gracias y feliz día, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Siempre un honor.